Una carrera en que seis aspirantes han quedado en el camino. La que sigue es Michelle Bachelet por el pacto Nueva Mayoría. Y surge, al menos hasta el momento, Evelyn Matei, la nueva postulante de la UDI. Ahora sí, ahora sí tenemos un candidato competido contra Michelle Bachelet. Les pasó con Lorenz Goldberg, les pasó con Pablo Longuera y hoy día les pasa con Evelyn Matei. Hasta ahora ninguno de ellos ha logrado efectivamente remontar las encuestas contra Michelle Bachelet. Otros analistas, en cambio, creen que efectivamente, tras las bajadas de Goldberg y Longueira, Matei, ahora sí, representa una opción frente a la favorita. Tiene dos dimensiones, un discurso que va en lo emocional, en cómo se interpela a la gente, se interpela a las mujeres, se interpela al mundo masculino y, por otro lado, el tipo de contenido. Ya en el caso de Longueira, probablemente el contenido se centraba en aspectos más del mundo popular. En el caso de Evelyn Matei, Evelyn Matei puede también apelar a ese mismo electorado, pero también puede apelar, no es cierto, a la elite, por su trayectoria profesional. Pero no todos están de acuerdo y ven la postulación de Matei como síntoma de crisis en la alianza. Llega a ser candidata porque otros no pudieron ser candidatos. Entonces yo creo que eso la pone en una posición de debilidad. Todavía no tiene programa, no tiene equipo, que son cuestiones fundamentales. En una democracia como la chilena, donde la gente ya no solo vota por las personas, quiere votar por un programa, quiere saber qué es lo que se ofrece para el país. ¿Puede ser esto un punto a favor para Michelle Bachelet? Pasa algo curioso, porque la alianza tiene menos diferencias programáticas en su interior, pero pareciera que sus líderes no son capaces de domar las subjetividades y no manejan bien los afectos que hay que tener en política más allá de acordar un programa. Aunque sus adversarios estén debilitados, para Bachelet los reiterados cambios de escenario implican un problema. ¿Con quién me estoy enfrentando hoy día y qué estrategia de campaña hago? Soy más mujer, mi liderazgo, resalto mi liderazgo femenino, probablemente con él y Matei ese no es el perfil que ella tiene que tener. En realidad lo que ella tiene que resaltar hoy día es la igualdad o es la lucha por la justicia social, es quizás su camino. No es fácil cuando uno enfrenta esta carrera de 100 metros planos definir cuál va a ser tu estrategia cuando te han cambiado tanto los adversarios. Estrategia y equipos definidos de acuerdo también al adversario a enfrentar. Pero eso es algo que aún ahora, a 14 semanas de las elecciones, no está totalmente cerrado. Sebastián Fuentes, CNN Chile.